hola a todos mi nombre es harit daniela de la rosa tengo 20 años y soy del municipio de morroa soy una emprendedora que sueña con tener su propio negocio próspero y rentable mi marca se llama tejidos carmen luz y consiste en realizar todo lo relacionado con el crochet lo que ustedes menos se imaginan lo podemos hacer realidad y así poder crear una red de mujeres que deseen emprender con esta técnica que es el crochet emprendedor recuerda si lo puedes soñar lo puedes lograr su que escucha se cambia la vida